Hola, hola mis amores, bueno pues hoy traigo un vídeo, a ver, os cuento, siempre que hago vídeos de limpieza yo intento poner siempre el producto que utilizo pues más cerca de la cámara, pararlo un poco para que lo veáis pero aún así como que no, siempre hay gente que me pregunta porque llega gente nueva y es lógico entonces pues quiero hacer un vídeo exclusivo de los productos que utilizo pues eso, para que no quede ninguna duda y si la queda aún así contarme en comentarios pero vaya, así ya desde aquí podéis verlo mejor y más de cerca, os voy explicando pues mejor un poquito de cada cosa, vale bueno, voy cociendo al azar, eh, según me sale vale, lo primero es este alcohol de limpieza, lo utilizo para muchas cosas pero las que más me gustan es lo primerísimo, aquí cuando hace frío hay heladas y esto viene muy bien para echar así encima de la luna del coche y que pueda coger el coche sin que esté todo pues helado dirás, muy bien Nerea, gracias por la información pero esto no es de limpieza, vale, pero es que es para lo que más lo utilizo realmente pero para otra cosa que también utilizo mucho es una vez que ya limpio la vitrocerámica con el producto que utilice luego le echo este alcohol de limpieza que este en concreto es de la mercadona pero vamos, que lo venden en cualquier supermercado se lo echo por encima un poquito y con el papel de cocina lo esparzo así bien como para secarlo y queda la vitrocerámica súper reluciente, brillante y como nueva de verdad, aparte que le da un olor espectacular porque efectivamente es perfumado así que pues este me gusta mucho y no me puede faltar seguimos este este es pues eso, limpia hogar de cocina con amoníaco, yo os digo siempre os lo cuento cuando hago vídeos de limpieza por eso os digo que si repito algo es porque lo quiero explicar bien otra vez porque siempre hay gente que me pregunta, vale entonces, yo os digo siempre a mi el amoníaco no me gusta, me da dolor de cabeza y cuando yo he trabajado en un bar de aquella en mi época de joven y limpiaba con amoníaco, o sea, no podía, no podía, no podía entonces yo con amoníaco nunca limpio porque no puedo aquí os confieso, no huele a amoníaco, huele a cítricos, vale como pone aquí, huele como a limón, a fresquito o sea, no disgusta nada el olor, de verdad, que yo soy muy tismiquis para los olores y no disgusta ahora, esto limpia, yo lo utilizo para la cocina, vale esto la grasa y todo, lo quita espectacular deja los muebles, la encimera todo, o sea, los azulejos todo reluciente los voy a utilizar bueno, tengo dos maneras de utilizarlo, vale uno, poniéndolo en un en un recipiente, poniéndolo en un barreño le echo agua, un chorrito de esto y ahí voy dándole pues yo ahí lo que hago siempre es coger nuestro pajo y darle bien a todo a los muebles, a la encimera, a todo lo que le quiera dar le doy con, le voy dando con, en el barreño le voy dando, así todo el rato luego ya, cojo una valleta la humedezco, la escurro bien y le voy pasando por todo como para quitar el producto, vale esa es una opción y otra opción es diluir esto en un bote de estos de flus flus vale, tipo esto pues lo diluyo ahí con el agua lo vas echando como si fuera pues un multirus por todos lados le vas dando la valleta y ya está, vale ahí como tendría más agua pues realmente no hace falta en teoría quitar el producto pero bueno, si se quiere quitar con una valleta de humedad luego quitar todo el producto pues mejor que mejor pero vamos, que esto funciona, genial también es del Mercadona y es que me gusta mucho aparte que cunde, o sea es un litro y medio y como realmente utilizamos chorretines no utilizamos mogollón, pues dura, dura mira, ya que tengo este aquí os lo cuento este es mi nuevo multiusos favorito de verdad, o sea es que desde que lo he probado me encanta bueno, así como a menta no sé, de verdad, me encanta esta marca es la que siempre eh... uso jolín, la tengo aquí os acordáis que esta ya la conocéis porque es que la he enseñado mil veces es la piedra esta blanca famosa que tanto me gusta a mí pues es la misma marca, vale la veis ahí Star Wars esta marca las venden sobre todo en el Merlin pero también en cualquier droguería de barrio vale, por si queréis preguntar hacéis una foto y ya está vale, este de mis superficies y la piedra blanca vaya, todo de esta marca lo que me gusta es que son productos 100% naturales como pone aquí de origen vegetal y mineral o sea que de verdad que genial es eh... este huele así como a romero pero es que también esta piedra blanca no tiene ningún olor que... que canse o que agote a mí de verdad que me encanta o sea, son productos que son muy buenos este limpia multiusos como bien pone aquí es compatible con el universo del bebé a ver, yo realmente lo utilizo para limpiar todo cualquier mueble eh... incluso puertas que también deja un olor súper rico cuando hay veces que tengo la cocina bastante limpia que no hay mucha grasa aunque haya también la quita eh... pero bueno que cuando hay más grasa yo utilizo el de antes que os he enseñado pero también para limpiar la cocina así de un... de una limpieza rápida también lo utilizo o sea, cualquier superficie yo limpio todo con esto pero sobre todo las cosas de la peque o los juguetes en la habitación vamos, esto va genial y me gusta mucho vale, esto por un lado y luego este la piedra blanca pues también cansadas ya de que lo repita porque es que es un producto que me gusta mucho y he hablado mucho de él tenéis un vídeo exclusivo de la piedra blanca en mi canal ponéis en youtube Nere Nerea Piedra Blanca y ya os salgo yo ahí hablando de todos los productos o sea, de todo lo que para lo que sirve esto aún así os voy a decir aquí ahora para lo que yo más utilizo vale también tenéis un vídeo por mi canal de youtube de alcohol vale lo mismo ponéis Nerea alcohol y os sale total la piedra blanca lo primerísimo de todo a mí para lo que más me gusta es a ver esto tiene una esponjita vale esta esponjita la mojas un poquito y cuando la mojas ya en esta piedra le frotas así y ya sale un poquito de producto entonces con la esponja esta así con producto le vas dando así en la electrocerámica y lo queda en circulitos vale para que no se raye y lo que hace es que queda todo pulido limpito quita toda la grasa y queda todo espectacular de verdad yo me acuerdo cuando vivíamos en el pueblo que tenía ahí una mancha de que esa vitocerámica tenía ya 20 años y la típica mancha de que a alguien se le quemó ahí algo oye que froté bueno tuve que frotar bastante no creáis que era algo alguna vez que lo mantienes ya va perfecto pero en ese momento que había mucha mancha ahí froté 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 oye que se fue y quedó os lo juro como nueva por ejemplo le pones esto a la vitocerámica lo limpias bien lo frotas lo frotas luego lo quitas con una varita húmeda vale y después de eso es lo que os decía le echáis el alcohol este por encima también con un papel de cocina por encima y os queda la vitocerámica súper brillante y como nueva os lo digo de verdad también en el New Merlin vale aparte de eso también ¿para qué me gusta? para limpiar zapatillas blancas va genial para zapatillas de la peque como para las nuestras va fenomenal o sea las que son tipo Converse las deja niqueladas para pulir incluso las llantas del coche o pulir el coche tenéis alguna suciedad a ver siempre vamos volando cositas no voy a rayar ahora mismo más con esto porque es que tiene muchos usos de verdad también para la grifería y todo eso ir al vídeo ese si no lo habéis visto porque merece la pena pero vamos que esta marca a ver yo creo que cuesta en el New Merlin si de 99 creo recordar y dura muchísimo o sea este bote de verdad es de casi 400 gramos y dura muchísimo entonces de verdad que lo súper recomiendo bueno ahora que os enseño el vinagre de limpiezas es que esto no puede faltar yo creo que en ninguna casa ya estamos todas viciadas a él lo primero porque es también un producto natural pero que ayuda mucho a ver esto también sirve para limpiar incluso espejos cristales y demás pero yo lo que más lo utilizo lo utilizo para dos cosas mucho vale una es para poner cuando limpio o sea cuando se lavan toallas en la lavadora yo las toallas no le echo suavizante pero en el compartimento del suavizante le echo vinagre y así quedan súper quedan mucho más esponjosas las toallas y aparte hace que luego no huelan tanta humedad y perdure más el olor no sé a mí me gusta mucho ese es uno de los usos que yo le doy al vinagre que me va muy bien y otro uso ¿cuál es? pues esto lo pongo con un poquito de bicarbonato le pongo como dos cucharadas de bicarbonato y un chorrecín de vinagre en las tuberías en las cañerías vaya sobre todo de la cocina o del baño y entonces ¿qué? que con esto hace ¿qué? porque a ver quieras que no algo de comida se puede escapar siempre es que eso es inevitable entonces ¿con esto qué hace? pues que limpia bien si hay algún resto de olor pues esto lo quita desatasca o sea de verdad va fenomenal y un producto pues eso más natural pero luego otro producto también que me encanta mucho en plan para las cañerías pero esto ya es para darle una colonia vamos a decir un perfume a las cañerías a las tuberías es este ¿vale? ahora estoy con este porque es el que compré pero anteriormente compré el otro que es como gris por fuera y por aquí tiene como naranja me encantan los dos ¿vale? los dos yo esto solo lo he hecho así un poquito el fregadero por alto de la tubería y va fenomenal deja un olor súper rico y muy potente es concentrado como pone aquí entonces realmente no hace falta echarle mucho ¿vale? pero deja un olor muy rico y realmente es que queda el olor en toda la cocina de verdad me encanta también es de la mercadona y pues eso bueno aquí pone para el baño bueno si utilizáis en plan modo en el lavabo contadme yo ahí nunca lo he utilizado también me habéis dicho otro truquito que también estoy haciendo es echar pues también dos gotitas en el propio cubo de basura debajo de la bolsa de basura se le echa esto y luego aunque pongas la bolsa de basura pues queda como siempre un olorcito de esto porque es que esto huele muy potente y huele muy rico pero eso si lo habéis probado aquí en el baño o algo me imagino que será modo ambientador pero no lo sé contarme porque me da curiosidad no sé así que pero bueno este me gusta muchísimo vale otro producto que también me gusta mucho y no me puede faltar según voy gastando lo voy comprando otro es este es el percarbonato este yo lo compro en la mercadona pero vamos que lo venden en cualquier sitio vale yo esto siempre os lo cuento yo he hecho un cacito dentro del propio tambor vale y siempre la lavadora que pongáis con esto que sea más de 40 grados porque si no no se disuelve vale es un blanqueante realmente pues obviamente el ser blanqueante para la ropa blanca no os quiero contar como queda pero yo incluso para la ropa de color no es que la blanquee es que simplemente lo que hace es limpiarla o sea la deja niquelada de verdad a mi me encanta por eso porque funciona estupendamente y entonces yo que hago vosotros poned luego el detergente el suavizante como hagáis normalmente vale eso que no cambie la única diferencia es que dentro del tambor pongáis ahí un poquito de de percarbonato y fenomenal y eso a mi no me puede faltar que realmente al principio lo solía poner más en lavadoras que yo sabía que estaban pues como ropa más sucia es que ahora ya se lo pongo a todo porque siempre hay algo que se te escapa que por no mirar porque vamos rápido igual no es una manchita pues ya digo mira le pongo un cacito así ya sé que si hay alguna mancha la va a limpiar y fenomenal y sobre todo para la ropa del trabajo del Santi que se ensucia por aquí con paquetes y demás va fenomenal así que no nos puede faltar vale luego otro producto también que me gusta mucho pero que también dura mucho porque no lo utilizo a diario ni mucho menos es este vale a ver si lo ves ahí es limpieza peterías del Mercadona vale es para limpiar los sofás del Mercadona los sofás es para limpiar los sofás y eso a mi me gusta porque tiene oxígeno activo le echas ahí un pulverizado encima del sofá ya veis como salen las burbujitas típicas del oxígeno activo nada lo dejes actuar cinco minutitos y luego vais limpiándolo con una valleta húmeda lo vais limpiando vais mojando así tal cual y se queda perfecto que yo esto lo suelo hacer igual pues una vez al mes para dejarle una buena limpieza al sofá yo porque tengo funda de sofá pero aún así hay veces que donde no tengo funda pues a la niña se le cae un poquito de resto de leche o de zumito o lo que sea pues oye no dejemos ahí que se siga secando y estropeando el tema le echas un flus flus de esto lo que os digo cinco minutitos le pasas la valleta y queda perfecto no es el olor más rico del mundo un olor maravilloso porque no os voy a mentir o sea la realidad es que el olor es un poco fuertito pero hace su eficacia y te deja el sofá como nuevo entonces pues yo lo sigo comprando porque oye merece la pena sinceramente no estamos para comprar un sofá cada año ah mirad que antes no lo enseñé también de la marca de la piedra blanca este pues he probado este limpiador de horno vale yo había probado en su día el limpia hornos del mercadona pero es que el olor eh le iba a decir amor-odio amor-porque me gusta como limpia pero odio porque odio el olor del limpia hornos del mercadona y encima que cuando tú ya lo has limpiado lo has secado lo has requete limpiado y ya no queda ningún producto luego la primera vez que pones el horno después de haberlo limpiado te huele todo a eso y no puedo o sea no puedo no entonces pues mirad probé este que es de la misma marca de la piedra blanca que es natural es que no tiene olor ninguno de verdad por eso me gusta porque es 100% natural entonces va fenomenal y limpia limpia que da gusto de verdad también lo mismo no me expone aquí sin sosa cáustica igual es la sosa cáustica lo que huele tan fuerte pero vamos que simplemente lo agitas bien le echas a todo el horno donde le quieras dar espera que crezca esa espumita y después le frotas ahí bien 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 de verdad el horno como nuevo maravilloso y también el héroe Merlin os digo una cosa si tenéis esto es como para mantenimiento lo que os estoy diciendo ahora en frío pues si veis que tenéis el horno que está fastidiadillo ya sucio y demás des un poco el horno en caliente le echáis esto lo dejáis ahí que haga efecto y luego le frotas bien bien y os lo deja de verdad de verdad fenomenal si lo probáis contarme pero es maravilloso vale este ya estáis cansadas de que os lo diga mil veces pero es que es el el flus flus este o sea el limpia olores el absorbiolores perdón que a mi más me gusta huele a nenuco este en concreto siempre os lo digo es de primor donde el maquillaje pero vamos que lo vendrá en cualquier sitio pero es que huele a colonia a nenuco de bebé que me encanta que pasa que a mi este me gusta que tendré que probar más de esta marca diferentes olores pero este me gusta porque tú lo echas y no es que lo eches y se vaya el olor o sea perdura porque yo por ejemplo he probado el del mercadona que me lo recomendáis vosotras y es que según lo echas al minuto desaparece el olor entonces no me gusta yo quiero algo que dure aunque sea 10 minutos media hora en fin ya sabéis para gustos colores pero bueno que a mi este de nenuco me gusta mucho y pues eso que os voy a decir que lo sepáis ya vale otro del mercadona que no me puede faltar porque me super hiper mega encanta es el potente este del mercadona yo lo utilizo para limpiar los baños sobre todo el lavabo que siempre por lo menos yo siempre os lo cuento mi lavabo que es como muy brillante no sé por qué el día que lo compramos lo elegí de ese brillante porque no lo sabía sinceramente si no no lo cojo así porque al ser tan brillante cualquier gotita de agua que pare ahí ya queda la mancha en cuanto se seca queda la mancha entonces con esto le pasas nada no tienes que esperar ni un minuto le pasas la valleta húmeda quitas el producto y queda perfecto incluso en la bañera que alguna vez de esto que te bañas con la peque le pone agua y jabón y queda alguna manchita o ronchón ahí pues eso en la bañera le das con esto y desaparece por la mampara por los azulejos por todo o sea por el váter todo lo deja fenomenal de verdad el potente siempre os he contado esta historia anécdota que os voy a contar ahora es que yo cuando a ver yo este producto siempre lo he utilizado yo he utilizado añísimos porque me super encanta ya os lo digo pero cuando estaba embarazada es verdad que este olor no podía con él que no huele a nada o sea a mí personalmente bueno sí que huele pero a mí no es un olor que me disguste o sea me gusta no me gusta yo ahora lo huelo y digo pues está rico pero rico de beber no es rico de que huele rico pero cuando estaba embarazada os prometo que es que yo decía no puedo no puedo con este olor no puedo con este olor de hecho que al final aparqué ahí esto hasta después de dar a luz y luego otra vez me volvió a encantar porque siempre me encantó pero es verdad que durante el embarazo es como que la pituitaria dijo alto alerta y no pero bueno que me encanta o sea es un productazo y de hecho muchas veces habéis escrito que lo habéis probado y efectivamente es maravilloso así que no puedo decir nada de él que lo sepáis ya otro producto del Mercadona son estas pastillas pues esto de lejía que a ver aquí tiene muchos usos también para limpiar el suelo para limpiar las cañerías para limpiar la lavadora yo para lo que lo utilizo siempre me va fenomenal es para el váter cuando estoy limpiando el váter le echo una pastillita adentro entonces yo ya sé que así pues eso con lejía va a quedar todo ahí súper higiénico sin bichitos ni historias y eso al final de eso se trata de que esté desinfectado todo y me gusta mucho este formato porque a ver es que a mí la lejía como tal yo tengo ahí lejía y a veces no me queda más remedio que utilizarla me refiero a la lejía pura pero es un olor que es muy fuerte que a mí me da dolor de cabeza y no puedo entonces este formato me gusta porque es que realmente así no te huele a lejía y estás desinfectando y por eso me mola mucho la verdad así que pues eso del mercadona que también lo hay en más sitios que me habéis dicho y luego por último que os enseño porque también me preguntáis siempre que lo utilizo en cualquier vídeo de compra me lo preguntáis entonces no podía dejar de sacarlo aquí porque era obligatorio es esta valleta de la marca Valleco yo la compro en supermercados familia que son de los mismos que el día yo creo de Eroski vaya pero también lo venden en Cascuevas y también me habéis dicho que lo venden en Loy Merlin también está en Amazon o sea por internet también ponéis valletas Valleco y también está cuesta 99 céntimos por lo menos en el familia donde yo voy cuesta 99 céntimos a mí esta valleta me encanta por si la veis porque hay veces que la habéis visto de otro color y me mandáis una foto que me hace mucha gracia en plan de ay neres esta si también está en azul en verde y en amarillo vale yo es verdad que no siempre que vais a nuestros colores está una vez uno otra vez otro yo creo que cuando van acabando pues va sacando otro color pero bueno que si la veis otro color que sepáis que también está eso en amarillo verde y azul lo dicho 99 céntimos ya me esta valleta me encanta porque la mojas bien de agua la escurres bien 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 super bien y para limpiar espejos y cristales va fenomenal no deja ni una manchita y de estos típicos pelitos que quedan a limpiar los cristales que yo tanto odio pues con esto fenomenal o sea solamente con agua no hace falta producto y de verdad que lo deja todo niquelado entonces como lo saco muchas veces en mis vídeos y siempre me preguntáis tendría que sacarlo aquí para explicarlo bien porque de verdad que es maravilloso o sea un productazo que me encanta también venden una de ese tipo en el Mercadona y también está bien ojo pero al cabo de un tiempo no sé por qué la de Mercadona me suelta ese pelillo que os digo que no me gusta vale al principio no pero luego lo acabo soltando y esta da igual que la lave que no la lave que sigue funcionando perfectamente y me gusta mucho o sea de verdad que es que es fenomenal entonces lo mismo siempre recurro a ella cuando tal la vuelvo a comprar porque me gusta mucho total queso que ya no tengo más productos aquí pero si queréis más vídeos de este tipo en los que os explique más detenidamente pues como lo utilizo yo y demás pues sin problema por cierto ya tengo vídeos de cómo limpio yo la ropa en la lavadora con qué productos cómo lo hago y demás pero que si queréis que haga un vídeo actualizado sobre los productos de la lavadora y demás porque ahora estamos cambiando ciertas cositas pues yo lo hago también encantada quiero decir vosotras proponerme vídeos y yo ya sabéis que vuestros deseos son órdenes que al final yo esto lo hago por y para vosotras así que yo encantada y ya sabéis que compartir es de guapas así que compartir conmigo lo que queráis que yo encantada y también por cierto compartir conmigo vuestros truquitos o los productos que utilicéis vosotras que os funcionen muy bien y esas cositas total que no me enrollo más que espero que os haya gustado el vídeo que si así darle mucho amor del bueno y que lo que os digo siempre que espero que estéis todas y todos bien que un besazo muy grande que os quiero mucho en el siguiente vídeo chao chao chao